Esto está bien rico, bien sabroso, y la gente que se reinventa, nosotros los admiramos mucho. Miren, quiero que me enfoque en todo esto. Sweet Sisters, Bionet y Alondra, son dos hermanas de 19, 21 años, estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Un estudiante de mercadeo y la otra de arquitectura. Durante la pandemia decidieron emprender con su negocio de postres. Entonces, estas Sweet Sisters confeccionan flanes, cheesecake, tierritas, pan de guineo, tres leches, bizcochos de zanahoria. Bueno, y un sinfín de delicias. Para conseguirlas pueden hacerlo en las redes sociales como SweetSisterPR. Así mismo, miren, denle like, búsquenla ahora mismo. SweetSisterPR. Así mismo. Es que esto está bien rico. ¡Mmm! ¡Era rayo! ¡Era rayo! Búsquenla ahora SweetSisterPR. ¡SweetSisterPR! También 460, 3277. ¡Qué rico! ¡Era rayo! Pican más que una agua viva. Vamos allá, nos vemos ya mismo. Vamos a una pausa. Vengo, Rau.